Nunca he jugado a esto, pero creo que es algo diferente que me han pedido, entonces... ¿Veis? Eh... Abril 19... no, 1960 Ya, a mis cinco y pico de años Estoy llegando Yo no estoy ocupado Por favor, por favor Y de rabia me da cuando tengo que cambiarme el nombre, o sea, cuando tengo que volverme a inventar cosas así Y de rabia me da miedo Yo Nunca lo he jugado Por favor Ya, pero hay forma de cambiada No entiendo Lo voy a poner Lo voy a poner Bien, con este mano Oh sí Sí Wow Y la ropa Este, pelo castaño Lo voy a poner Lo voy a poner Lo voy a poner Lo voy a poner Un tipo de cuerpo Ya va Bueno Lo voy a dejar así Te doy un Viva Viva el pananegro Quiero hacer Más alegre, la gente está enferma Cambié mi nombre Ve Eh A la vida Corre, corre, voy corriendo, voy corriendo, ¿qué dijo miedo? Sin miedo y casar aquí y esto parece el de ben 10 el camper del tío ben mover las cosas ahora resulta que todos saben a dónde ir ah que es por aquí a ver quién dijo miedo vamos ahorita y yo jaja me siento la cara vamos llévame y dijo miedo derecha no no una batería ya y yo creí que este maletro juego nada se movía ahí dame acompáñame ¡bendita sea! ¡qué asco! va a llevar a vida con el monstruo no no el monstruo lo agarre Como lo agarre Estaba por aquí Pero ¿dónde está? Que está un puto laberinto Lo perdí Ahí vino el bicho este ¿Quién dijo miedo? Ay, qué asco, qué miedo Te lo juro, me da mucho miedo Ya no tanto, pero igual Sé lo que va a pasar, pero es que igual me da miedo Mira, 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 estoy con su sala ¿No puedo? ¿La cámara como la muevo? ¿No puedo mover la cámara? ¿Dónde está mi tycoon? Esto no sé cómo es ¿Es mío? No ¿Lo he hecho tu climb? Ok, sí, sí, está a ser mío ¿Cómo, cómo? Vale ¿Ves? Esto me va a dar dinero Ya tengo 21 No sé si ni no lo entiendo Begin working Vamos a empezar a trabajar Ya tenemos como una máquina que va haciendo mercancía Entonces me cuesta 70 Esto ¿Ves? Y empieza a producir Entonces ¿Ves? Entonces esto empieza A darme dinero Yo vengo y reclamo aquí esto Lo gasto aquí Ahora tengo más ¿Ves? Ahora hay dos máquinas produciendo dinero Entonces se produce el doble de rápido Tengo dinero aquí Y aquí ¿Ves? 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 Creo, ¿no? ¿Ves? ¿Ves? Yo parece que ya se supiera jugarlo Nunca he jugado a este juego Nunca he jugado a Roblox En serio No sé qué hace Entonces Yo no tengo dinero Pintadela Digo yo que ya tendré para este 150 Ahora tengo dos droppers Por lo que Debería ganar dinero Más rápido 18 9 21 27 Sí Más rápido Mira un niño otaku Muerte los otakus ¡Ey! Muerte los otakus No ven aquí Ven aquí anda Ven ven ya Guarda la espada Ven 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 Unos momentos después Es que falta Ya Terminé mi McDonald's Listo ¿Después de cuántas horas? ¿Después de cuántas horas? ¿Después de cuántas horas? ¿Después de cuántas horas? Ya Listo Completé mi McDonald's Después de una hora en esta porquería Ya no hay más nada ¿No? Ya el dinero Da igual Una vuelta por el tránsito A veces que haya algo Y yo no lo haya visto Pues No hay más nada Completé mi McDonald's Listo Miento Uy le falta decir Las frases de vos Pero le das a la F Y te muestro el arma igual Es igualito Este juego copiado tal cual No lo maté Falsísimo Que no lo maté yo No existencia me dan Ahí está Si tú eres mi compañero ¿Es mi compañero? ¿Quién es mi compañero? ¿Los amarillos o los azules? Pero mi compañero ¿Son los amarillos o los azules? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.